¿Y no la desperdiciaron aunque le costó más de lo que uno podía suponer después de que quedaron con un hombre más? Sí, la verdad que sí. Era una final, había que ganarla. Yo creo que fueron dos partidos muy distintos. El primer tiempo yo creo que lo manejamos nosotros. El segundo tiempo un poco que los caímos un poco, caímos un poco de perder un poco la pelota ahí en la creación de juego. Pero se ganó, lo importante es que se ganó. Ahora ya no tenemos ya muchos días para pensar en lo que viene el miércoles. Y ustedes lo han visto, son finales duras, terminamos sufriendo como siempre. Pero bueno, lo importante es que se ganó y siempre digo que los triunfos traen confianza, tranquilidad y sobre todo las cosas, optimismo para lo que va a venir. ¿Costó por el hecho también de tener que rejuntarse después de que algunos habían emprendido las vacaciones y volver a pensar, a mentalizarse en el ascenso? Sí, la verdad que sí. Imagínate que casi todos estábamos de licencia, volver después de una semana. Pero bueno, ya lo vuelvo a reiterar. Acá hay un grupo humano muy bueno, muy unido, muy comprometido por el objetivo que todos queremos. Y ojalá, ojalá que esta ilusión que ha vuelto a renacer no la dejemos ir y podamos afianzarlo con este triunfo y esperar lo que va a venir. ¿Se le complicó más de la cuenta en el segundo tiempo, Daniel? Sí, sí, por lo que te dije. El primer tiempo yo creo que manejamos el partido. El segundo tiempo un poco que se admiñaron un poco la pelota de ellos. Un poco que perdimos un poco la pelota ahí en el medio, que era la creación. Pero bueno, era una final, había que ganarla como sea. A veces vos jugás bien y perdés. Entonces yo creo que fueron dos partidos diferentes, pero lo bueno que quedó reflejado es que nosotros fuimos a buscarlo siempre. Bueno, ¿salió a relucir ese plus? ¿Qué decís? ¿Ese extra en este partido? Y que van a tener que también imponer el miércoles. Sí, sí. Yo creo que todos los partidos van a ser así. Yo creo que por ahí, un poco respetando las cámaras, yo creo que estos partidos llegan con muchos huevos. Porque son finales, no importa cómo viene uno, cómo viene el otro. Y yo creo que hoy en el segundo tiempo sacamos lo que tiene todo hombre. Era poner, poner y por ahí porque perdimos la pelota. Pero bueno, ya está. Son finales, lo vuelvo a reiterar, por ahí un poco reiterativo, pero hay que ganar. Nada sirve jugar bien y después perder. Yo creo que hay que ganar y el miércoles va a ser lo mismo de visitante.